Hola, buenas noches, te saludadero. Muy alegre, muy contenta de estar aquí acompañándote, pues muy padre todo, ¿verdad? Bueno, te tengo una nota muy interesante que seguramente te va a gustar. Hoy en día, para nosotros las mujeres, el problema de la celulitis, pues es una cosa gruesa, es una cosa seria, que tenemos que combatir. Te voy a decir cuáles son las causas principales que causan estos problemas, pues, de la celulitis, ¿no? O sea, bueno, pues para que tú sepas qué es lo que la causa y cómo puedes prevenirla. Primero que nada, la celulitis es causada por problemas hormonales. Además, el tabaco, si tú fumas, pues lo lamento, mía, porque vas a tener problemas con la celulitis también. Otra cosa es la mala alimentación. El alimentarte mal puede causar trastornos que hagan que te salga la celulitis. El alcohol o también una vida sedentaria cuando no descansas bien. Pero bueno, digamos que ya tienes celulitis, ¿cierto? O sea, ya la tienes, tienes celulitis, no te gusta ponerte un vestido de baño, no te gusta ponerte shorts, porque, pues, te avergüenza. Bueno, amiga, las claves para combatir la celulitis son estas. Si fumas, deja de fumar. Uno, principal, ¿ok? Escúchame muy bien. Dos, otra cosa muy importante que tienes que dejar de hacer también es evita los embutidos. ¿A qué me refiero con embutidos? Es decir, las comidas esas que vienen en... en cans. Ah, cómo se me olvidó la palabra en español. ¡Enlata, lata! Esos enlatados son malos. Elimínalos, amigas. Come fresco. Otra cosa también que es importante, duerme muy, muy bien. El dormir es importante porque cuando tú duermes descansa tu mente, descansa tu cerebro y descansa tu corazón. Así que duerme también. Toma mucha agua, que el agua es buenísima. También para la piel, el agua es genial. Espero que te hayan servido estas notas. Y pues, no te olvides de checar las notas de vero porque aquí te tengo pues todo lo necesario para que te mantengas bien, saludable y demás. Una cosa que es importante, hay una fruta tropical que te puede ayudar a combatir muchas enfermedades. Es más, dicen que es buenísima para combatir el cáncer. Se llama guanábana. Toma jugo de guanábana. Encuéntralo. Lo venden a veces en las tiendas de frutas tropicales. Lo venden el jugo de guanábana. Y bueno, amigas, espero que la pases bien. Cuídate mucho y pásala bien, padre.